¡Suscríbete al canal! Vamos al hangar, vamos a hablar por el vuelo comunicador y ya por fin, por fin vamos a vencer a nuestro maestro y vamos a quedarnos todo a gusto. Bueno, pues ahí está. Podríamos haber sacado la montura, pero no lo ha hecho, porque estoy a mis cuchos. En fin, pues ahora subimos y a ponerla por nuestro maestro. ¡Que sí! ¡Open Chetor! ¡Vámonos ya! ¡Que quiero matar a mi maestro de una maldita vez! Quiero aniquilarlo completamente. A ver qué tal. A ver qué tal. ¡Uff! Todo el mundo quiere hablar conmigo, ¿eh? A ver, ahora mismo no... ¡Vámonos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto, Quinn tiene que ir a la boca, piensa que Corellia es un poco, pero nunca va a holdar. Si te preocupes, si te preocupes. El asunto en el Bastion es parte de la historia ahora. Quizás el Empire va a reencontrarse Black Ops permanentemente. Tu mouth es a sus ears, m'lord, pero el primero es para ti. Swear Arlos builta ese sistema de seguridad. Nunca veía Laurent commande así muchos. Y cuando ese gate se cayó, Tenido es el final de la hora. Just like old times. Flexed a lot of forgotten muscles out there. Should improve my skills in the field. This took time. I expect a return on my investment. What's a soldier without his brilliant commander, my lord. Black Ops earned its name at the Bastion. Appreciate the chance. Perfecto. Ah, tiene más que hablar. No. Been thinking. You'll always need someone in the Empire. Someone who knows how to get things done. Was hoping I could stay on board, make this assignment a little more... permanent. You'll mine until you fall in battle, or I dispose of you. Rather die here than serve someone else. You've got a good group, but more will come. Apprentices, officers, your own battalions. You'll need training. Leave them to me. You'll have the strongest army the Empire has ever seen. You'll go farther than any Imperial before you. Already there, my lord. Perfecto. Well, listo. Le he metido... En teoría... A entrenar. Ahora hablar que... Bueno... Ahora que hablar con Queen y a ver que nos... Hay que se calle. My lord, I have taken it upon myself to look into something of importance. Is there another moth out there you want to assassinate? You have a great sense of humor, my lord. If I wasn't on duty, I'd allow myself a good laugh. New generation hyperdrive support tech is being developed. The Empire is negotiating for exclusive purchasing rights. But it could take months to be available. I've been saving my commission and was able to pull strings to acquire the latest alluvial dampers. For your ship. That's very generous, Quinn. I did an exhaustive cost analysis. This is by far the most sensible use of my pay. These dampers are so efficient. They reduce the system's refractory period by 32.9%. Once I have them installed, we'll be able to make successive light speed jumps with one third less waiting time. I am incredibly impressed. They are a thing of great precision. I'll get right to work. He's going to give me my own nave. That's good. We'll improve our relationship with Quinn. My lord. The new alluvial dampers have been installed and the hyperdrive tested to my satisfaction. This ship is now the most hyperspeed ready vessel in the galaxy. The credit is yours, Quinn. This is just the beginning, my lord. I will tirelessly work toward improving the ship and the effectiveness of everyone in it. Waiting your next order. You're here. The anticipation. You're here. The anticipation. You're here. The anticipation fills my veins with fire. I feel a hundred years younger. I can't wait to see Darth Barriss's face when I introduce you to the Dark Council. Barriss is a master of control. He won't betray even a tremor. Oh, don't spoil the dream, my friend. Meet me in the antechamber to the Dark Council. No one will dare to obstruct you on your way there. Perfecto. Ehm. ¿Qué estaba mirando yo? Ah. Que esto lo usa para ir a la flota. Que era el nivel 10 y demás. Ah, pues lo dejaré en mano, por si lo necesitamos. Vale. Ningún compañero tiene que hablar conmigo. Y ahora... Para abajo. Vamos a correr y va. Esta animación nunca la habíamos visto. Pero nunca hemos tenido que ir a corrida con nuestra nave. A ver, y ahora a ver qué hacemos. Vamos. Vamos a montura y listo. Por cierto. Ah, de que está dañado. Reba... Sobre todo la... La master de Reba. Lo voy a tener que repararlo. Por aquí tiene que estar. Vale, aquí. ¿Te necesitas atención médica? Pues hemos reparado todo. Sí, sigue siendo mejor. Pues nada. También como no voy a hacer nada, pues... Ahí se puede aprovechar. Va a ser el cazador de comprensa, del imperial... Del inquisidor... Y lo nuestro. Eso es si viene cada uno con su nave respectivamente. Y ahora esto que nos lleva... Pues a Coria. Con esto empezó el viaje, chavales. Acordaros. Pues nada, ya estamos aquí. Pues... A por nuestra misión. Qué recuerdos aquí cuando me fui. He bajado al nivel 10. He bajado al nivel 10. Nivel 9. XV2. Al nivel 75 que está. Al nivel 75 que está. Interesante... Oh, qué bien. De grado 5 Pero es una basura Bueno, vámonos para allá Que yo sé dónde tengo que ir Es exactamente Subiendo el ascensor Que es el techo donde os enseñé la otra vez Que fue donde Hicimos ahí las habladoras Con el hombre Era ir subiendo el ascensor Y aquí pues Justo ahí El hombre, recordad que hablamos con él Y estaba aquí Y esto era para Una sala para no sé qué Vale, ahí va bajando Vámonos Y nada, pues aquí a subir Ah, qué rápido va el ascensor La hoja de he subido muy rápido Pues aquí estamos Aquí recordad que está el padre El que al final le metimos un churrasco Bueno, el hijo en el sentido de que estaba muerto Aquí es ya para el Sith Warrior Y aquí no me acuerdo cuál era Pero también creo que era para una fase De hecho vamos a mirar Ya que estamos O no hay No es de nadie Vale, City Inquisitor Y City Inquisitor O sea, son dos fases Del City Inquisitor Uno lleva hacia un lado Y el otro lleva Hacia una nave Curioso Bueno, vamos a meternos aquí Darthauron Lord Rathari Lord Rathari Found me And expressed his wish To be here A passionate young man I told you I'd have your back When you faced Barras I want to hear him scream Your wish Is about to come true Rathari's presence Will show the rest Of the Dark Council That you have Sith support Barras has called A special session Of the Council To make his claim As the Emperor's voice Official I'm fashionably late Your former master And the most powerful Darths in the galaxy Await The play Is yours I will lead the way I want to be The first thing Barras sees By all means Vale, es que quería ver Sobre todo el mapa Pues esto es el Dark Concilio Según esto Qué hermosa imagen Vamos para allá Dar Marese es un grande Dar Marese es un grande For one of your gains Valron I am the Emperor's wrath Chosen by the Supreme Master himself I know his will And Barras Is not the voice Listen to truth My fellows You are the victims Of a ruthless And deceitful Power grab Valron For whatever reason Greed Jealousy You've refused To accept reality This is a desperate attempt Hear me Dark Council This child is not Our Emperor's wrath He is Valron's illusion The Emperor will inform me What is to be done With Valron For now Assist me in destroying This rabble Don't hide behind The Council Coward Fine Let us swat this gnat And move on No Barras claims To be the voice This Lord Claims to be the wrath I will not provoke The Emperor The one who lives Speaks truth Fine The Master Will grant The slaves last wish The Emperor Calls for your death Attack me If you dare I was never Nor shall I ever Be Your slave Yeah That was it That was not the old Maestro That was not the old Maestro ¿Had enough, child? ¿Can you feel your grip on life slipping? Why persist in this futile gesture of vengeance? Let go. Embrace your death. Forget the bravado, Barriss. No one's buying it. Just being sporting, I would think you'd appreciate the chance to catch your breath. Your champion is failing, Vauren, and you'll be next. Is that coming from you or from the Emperor, Barriss? It's hard to tell the difference. Don't mock me, fop. Your patron just ensured your suffering will be epic, youngster. Now die! You're depleted, Barriss. You hover a breath away from destruction. No! My powers abandon me! Confess that you are not the voice of the Emperor. I call upon the Dark Council to kill this fool! Now! The Emperor commands it! Dothmar! Strike on the Emperor's behalf or suffer his disfavor! I believe I'll take my chances. Ravage! Has your sense left you as well? Defend me! Defend the voice! I will not stand in the path of the Emperor's wrath. You think you've won? You think you can silence the Emperor's true voice? Deliver the death flow, then, from beyond darkness. I shall strike at you! Someday, vengeance will be mine! No one dare stand in my way. Let this be a message to you all. I cannot be destroyed! Message heard loud and clear, my friend. You have proven that you are truly touched by the Emperor. The Dark Council knows that the Emperor's wrath has free reign. You are acknowledged, Wrath. Your actions will not be challenged as long as they do not contradict our own. You are answerable only to our ultimate master. I look forward to aiding the Dark Council in its most critical matters. Then our power has heightened. Let the enemies of the Empire tremble. The Emperor's wrath shall consume them all. I love it, I love it. And, well, the main story is finished. Retribution. Pues, misión acabada. Ahora faltan más cosas. Y nada, ahí se meten también de cabeza. Aunque en este caso van con Queen. A ver, tenemos que ir a la nave ahora. No hay vía rápida. Vamos bailar. Y entra baja bailamos. Me mola, me mola. Bueno, pues nivel 64. Qué bueno. O sea, que sigue bailando mientras eso. es verdad. Ahora habrá que meterse con todo el equipo. Por cierto, es verdad, cuánto dinero tengo. Muy poco. Vale, es mejor. Pues voy a cambiarme por el TP-DP. Listo. Eh, estamos a nivel 64. You won't find a better bargain. Y 1500, vale. 90.000. Pues, a por ella. Nos vamos. Nos vamos de aquí corriendo por patas. A ver, pues, iremos a nuestra nave y ahí pues veremos. Estaba la misión de Ilum y los capítulos de de esto, de si en este caso era de del Imperio, no en este caso. vamos a nuestra nave y a ver qué misiones nos deja hacer. Vale, aquí tengo algo para hablar. de esto. Totalmente. Ya me estaba diciendo de conseguir niños. Lo que faltaba. Nada, pero bueno. Ahora está ahí en lo de la casa. Porque Ben no me dice nada. Pero está ahí tranquilita. El más de sangre en mis manos, el mejor. Vale, he subido mi legado. Se debe hablar con Queen ahora. Se debe hablar con Queen ahora. Es una certeza. Estás demasiado. Servirte y asegurarte tu legado es un privilegio. No necesito más de tu tiempo. De acuerdo. Se debe quedar en negro. A ver, a ver qué pasa ahora con esto. Tenemos creo que la visión de Ilum, ¿no? Pero a ver. Vale. Vale. Fallen Empire. The Hunt. Rift of the Emperor. A ver. Tenemos que mirar lo de las misiones. Estas son misiones. No se puede abandonar. Vale. Y lo de Corellia. a ver al final se puede ir por eso. Y va a caer. vale recomiendan primero hacer tu clase primero pues entonces todo sería verlo si el canal continúa podemos verlo si al final no continúa pues bueno aquí termine por lo menos ya he hecho la historia principal completa y grabada completita así que nada no sé si será un hasta luego o un hasta nunca pero bueno hasta nunca no porque voy a seguir haciendo vídeos pero creo al menos no sé de aquí a cuando se suba que pasará en fin señores pues cuidaros y nos veremos en un próximo vídeo o en una próxima serie cuidaros deos bol que no es un saludo que no es un saludo que no es un saludo Gracias por ver el video.